Hola amigos, hoy en Luz y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a Luis Nishizawa, un maestro del arte que aborda su expresión creativa con una disciplina guerrera, digna de un samurái, pero a la vez con una espontaneidad armoniosa, resultado de la reflexión profunda de muchos años. Maestro Nishizawa, gracias por invitarse aquí a su taller, a su museo-taller, que lleva su nombre. Sí. Muy amable, muchas gracias. A ustedes. Maestro, ¿nos podría platicar cómo nace en usted la vocación por el arte? ¿En qué momento de su vida se da cuenta de que la pintura lo es todo para usted? Bueno, lo que pasa es que yo desde niño me gustaba mucho dibujar y me acuerdo que yo, bueno, yo nací en un pueblo y en este lugar yo viven mucho. Entonces me acuerdo que con una vara yo hacía pequeños dibujos en el lodo, porque de vacas y de caballos, porque mi padre tenía un pequeño rancho donde había caballos y vacas. Entonces yo de niño, pues desde luego fui muy, estuve muy influenciado por ello y ya después de la lluvia me encantaba dibujar. O sea que yo nací, digamos, tratando no de ser pintor, sino que por gusto, por vocación nada más. Claro, maestro. Sí. Y cuando quiso ser pintor ya más profesional en forma, ¿cuál fue la respuesta de sus padres? Bueno, cuando yo le dije a mi padre, porque yo estudié un poco de música y composición, ¿no? Pero yo cuando, porque primero fui joyero para trabajar. Ah, vale. Porque mi madre vivió en Alemania ocho años y hablaba muy bien alemán, entonces yo que iría ahí también a Alemania. Entonces me metí a la joyería de donde los dueños eran amigos de mi madre, pero por X causa ya no fui. Entonces me quedé en México y siempre soñé estudiar pintura. Y cuando tuve la oportunidad abandoné todo. Música, todo, todo. Y me dediqué a la pintura nada más. Comentaba algo de cuando uno de sus hermanos falleció. Usted estaba chico. Sí. Del color de las flores. ¿Nos puede platicar algo acerca de eso? Sí. Mi recuerdo más lejano lo tuve hace dos, bueno, cuando yo tenía dos años. Sí. Porque un día vi unas, en una mesa, unas flores y seguramente, como siempre he dicho, era otoño porque las flores eran rojas y amarillas. Pero me llamó la atención, no por tanto por las flores, sino por el color. Claro. Y al otro día me acuerdo que mi padre me pide que lo acompañemos. Bueno, sale mi madre también y él traía una cajita cargando y era mi hermano que acababa de morir. Pero yo no sabía eso, ¿no? De niño pues no se da uno cuenta. Claro. Maestro, su padre era japonés. ¿Qué tanto influyó él en su vida? Bueno, mi padre nació en Japón, en Nagano. Y tenía una disciplina, como usted lo ha dicho, de samurái porque él estudió. Él estudió artes marciales. Y estaba influenciado mucho porque cuando vino a México, vino porque Japón había pasado la guerra ruso-japonesa. Aunque Japón había ganado, pero estaba muy mal económicamente. Entonces mi padre quiso venir a California, donde era la tierra del oro. Pero al pasar por México, conoce a mi madre y se queda. Se quedó para siempre. Claro. Maestro, ¿cómo ha influido en usted en su arte, las dos culturas, mexicana y japonesa? Bueno, lo que pasa, yo pinto por una necesidad mía, ¿no? Pero no me, no trato de hacer una pintura ni japonesa ni mexicana, ¿no? Yo me manifiesto según el momento. Pero sí tiene esos de tinta china tan lindos que son japoneses. Bueno, claro, porque he estudiado mucho el arte japonés. Entonces tengo una lejana influencia del sumi, se llama, en japonés quiere decir pintura negra, que es a base de tinta y agua nada más. Bueno, hay color negro, no por eso. Que son bellísimos sus sumis. Un sumi. Maestro, ¿nos puede platicar un poco más acerca de su infancia? ¿Qué recuerdos tiene? Pues ya le digo yo, cuando era niño me gustaba mucho porque, como les repito, mi padre tenía un pequeño rancho con ganado, ¿no? Y a mí me gustaba mucho dibujar después de la lluvia con una vara. Pintaba yo o dibujaba vacas y caballos, etcétera. Lo que uno ve cuando convive en un medio ambiente, ¿verdad? Y pastoreaba el ganado. Y yo fui pastor, yo los acababa con mi hermano, íbamos a la loma a llevar al ganado, ¿no? Bueno, eran unos cuantos animales, pero de chico siempre fue para mí muy bonito salir con los animales, ¿verdad? Y el pastoreal ganado pues se fijaban en los valles, en las montañas. Sí, claro. Sí, mi pueblo es un pueblo situado en una herradura de lomas. O sea que casi la vida se hace en las lomas. Bellísimos, bellísimos cuadros tiene maestro. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Sí, cómo no. Y al regresar, en Luz y yo seguiremos conversando con nuestro invitado de hoy, el maestro Luis Nishizawa. El maestro Luis Nishizawa. Gracias por seguir acompañándonos en Luz y yo, donde hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Luis Nishizawa. Maestro Nishizawa, ¿cómo definiría usted el arte? ¿Y qué es para usted? Bueno, no le puedo decirle una definición porque hay miles, miles de definiciones del arte y todos dicen lo mismo. Entonces, en eso siempre he evitado dar una definición del arte, ¿no? Pero para usted, ¿qué significa el arte en su vida? Bueno, el arte para mí es la vida porque desde pequeño me gustó dibujar, ver los atardeceres, jugar con la lluvia, con los charcos de agua. O sea que para mí eso fue, me sentí muy estimulado por todos los fenómenos. Porque el artista siempre capta todo lo que le rodea, todas las cosas que él ve. Sí, sí, así es maestro. Maestro, usted pertenece a la generación de artistas que irrumpieron en el escenario de la plástica nacional a mediados del siglo XX. Sí. ¿Cómo se dio esta penetración y cuál fue la respuesta de la crítica? Bueno, había los pintores de la escuela mexicana, tenían una política y una ideología muy de izquierda, ¿verdad? Y claro, yo entonces era joven y eso me molestaba un poco. Entonces, yo hice un arte muy bueno, muy alejado de todo sentido político, ¿verdad? En contra, no en contra, sino en, ¿cómo diré? Pues esto es una manera de manifestar que yo no sabe de acuerdo con ese arte de carácter político, ¿verdad? Claro. ¿Qué arte le gustaba más? Bueno, como yo, todo artista se nutre de lo que ve, entonces a mí me gustaba mucho. Incluso me gusta mucho pintar el paisaje porque yo en mi pueblo tenía unos paisajes muy bonitos y las naturalezas muertas. Las naturalezas muertas incluso yo las he llamado la vida en silencio de las cosas. Porque, por ejemplo, yo veo una manzana o veo cualquiera fruta y me emociono. Bueno, me gusta mucho el color y la forma, ¿verdad? De eso me acuerdo de un gran pintor alemán que me prestaron un libro y es un pintor erótico, medio erótico, muy expresionista, bueno, muy interesante. Y al ver yo el libro estaba ojiendo la obra de este hombre y de pronto me encuentro una manzana en el medio del auge. O sea que para él pintar una manzana era también una realidad, como así pintar a una persona. Claro. Maestro, ¿de qué manera influyó en su trabajo la obra de los grandes muralistas mexicanos? Bueno, como todos los pintores de mi época, siempre partimos de una escuela de arte mexicano, de pintura mexicana. Y yo fui dando, digamos, siento que evolucioné un poco trazando una parábola. O sea que de la escuela mexicana, un tanto realista, me fui alejando a un expresionismo, hasta un surrealismo y hasta un abstraccionismo, del cual hoy bajo y me he quedado en un realismo de carácter poético. Muy sensible es usted, maestro. Pues este, por lo menos es lo que he sentido, de esa manera he sentido mi arte, no mi pintura. Claro. Maestro, a usted se le reconoce como uno de los principales paisajistas de México. ¿Cómo influyó en su obra el trabajo del doctor Atle? Bueno, yo siempre admiré al doctor Atle. Incluso le voy a platicar un... Una anécdota. Un pequeño detalle que me pasó con él. Una vez en la villa, vi una persona por detrás, ¿no? Que llevaba un cuadro. Y se iba moviendo el cuadro, ¿verdad? Entonces yo me adelanté para ver quién era, y era el doctor Atle, ¿no? Y le digo, ay, doctor, ¿a dónde va? Dice, voy a corregir en esta parte del valle a... ¿cómo se llama este gran pintor? Velasco. A Velasco. Lo voy a corregir, es lo que me dijo a mí. Porque Velasco pintó maravillosamente el paisaje. Pero el doctor Atle tenía otra visión. Así es. Sí. ¿Y qué busca, maestro, transmitir con su obra? ¿Y qué espera de la persona que la que la vea recoja de ella? Bueno, espero que... Yo me manifiesto. Y si mi obra gusta o no, para mí es enteramente igual. Lo importante es que yo pueda manifestar y trabajar, ¿verdad? Así es, maestro. Maestro, usted a lo largo de su vida ha conocido innumerables personajes. ¿Qué enseñanzas y qué recuerdos le han dejado? Pues de los grandes maestros, por ejemplo, Rodríguez Luna, el español, ¿no? Sí. Que fue un maestro muy... ¿cómo puedo decir? Muy entregado a lo suyo. Me acuerdo que en la clase en San Carlos, cuando él pintaba, se olvidaba de todo y comenzaba a sudar, digamos, de la pasión que ponía en lo que estaba haciendo. Ay, qué divino. Entonces, nosotros guardábamos silencio, porque no queríamos molestarlo. Yo lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y ya lo traté ya después, posteriormente, cuando él regresa, va a regresar a España. Ajá. Y regresa, y al mes muere. Vale. Y regresa con su hijo, y su hijo también muere, y entonces él al mes muere del hijo. O sea que fueron a morir a España. Sí que va. ¿Sería tristeza de dejar México? Sí, seguramente. ¿Qué otros maestros tuvo la grata de conocerlos? Pues yo me considero feliz de haber tratado a esas personas, ¿verdad? Anguiano, por ejemplo. Anguiano. Bueno, con Anguiano yo fuimos muy amigos, y cada año, en enero, nos íbamos al sureste. Pasábamos todo enero hasta febrero. Y recorrimos muchos pueblos del sureste. Conocimos muchas costumbres de las personas. Y todo, sobre todo, viajamos mucho por el Istmo. Él siempre dibujando y dibujando. Me acuerdo de un detalle que a mí me da, bueno, lo recuerdo con gusto. Porque un día, Anguiano, dibujando, veo a una señora con un niño. Y le dice, me dice a mí, mira qué bonito niño. Pero la juchiteca dice, cárgalo. Y Anguiano se quedó, ¿cómo que cárgalo? Sí, cárgalo. Porque si no, le echas mal de ojo. ¿Verdad? O sea, es una costumbre de ellos. Entonces, Anguiano, ya lo cargó y todo. Después me hizo el comentario que parecía una planchita caliente. Porque andaban en Juchistán. Sí. Muchos de los niños andan desnudos completamente por el calor, por el clima. Claro. El maestro Néstor fue maestro mío. Me dio historia del arte en San Carlos. Y era un hombre muy, muy recto. También muy, un poco violento, ¿verdad? Y yo lo quise mucho, a pesar de que no permitía que se acercara mucho a él. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Pero lo conocí sobre todo ya en su última época. Lo traté más. Pero ya se había vuelto más humano. Por lo menos así yo lo sentía. Claro. Sí. Fue uno de los grandes maestros que yo tuve. Claro. Andrés Enestrosa. Y lo sigue invitando a sus fiestas. Creo que tiene sus fiestas juchitecas. Ah, no, sí. En Juchitán. Sí. Yo lo veía mucho en Juchitán. En Las Velas. Las Velas en Juchitán son una especie de bailes, donde todas las mujeres van con sus trajes. Y los hombres también. Entonces yo iba y ahí lo encontraba muy a menudo. Sí. Qué maravilloso. Pero él era, ya le digo, muy especial el maestro. Yo lo traté mucho y lo quise mucho. Bueno, todavía es porque todavía lo tenemos con nosotros. Sí. Así es, maestro. Vamos a un segundo corte. Sí. Y al regreso seguiremos conversando con el maestro Luis Nishizawa, aquí en este bello museo que lleva su nombre en la ciudad de Toluca. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Luz y yo, con nuestro invitado de hoy, el maestro Luis Nishizawa. Precisamente le acaban de hacer un homenaje aquí en su museo, ¿verdad maestro? Este de piano maravilloso, la maestra Eva María Zuc. Muy bonito, muy emotivo maestro. Sí, ella es una gran pianista y me encanta a mí porque es una gente muy sencilla, siempre abierta a las personas y escucha a todo el mundo. Y como usted lo ha visto, es una gran pianista. Maravillosa. Maestro, sabemos que usted continúa dando clases aquí en su taller todos los sábados. Todos los sábados. ¿Cuál es la experiencia que le deja el continuar enseñando? Bueno, para mí lo importante es que sobre todo le doy clase a los jóvenes. Sí. ¿Por qué a los jóvenes? Porque me retroalimentan. Sé cómo piensan ahora, lo que hacen, etc. Muy diferente, un poco diferente a mi juventud cuando yo era joven, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me tiene el día, por eso le doy clase. Y también doy clase a, bueno, aquí vienen señoras, pero lo hago por cultura. Claro. ¿Verdad? Y he convertido mi museo, afortunadamente, en un centro de cultura. Como usted vio hoy, Ana María Azul dio un concierto y luego Enestros ha estado aquí también, dio una plática, Miguel León Portilla también y arquitectos muy conocidos han venido y han hablado sobre lo suyo, ¿verdad? Claro. O sea, de que trato de descentralizar la cultura. Claro. Entonces, convirtiendo este museo en un centro de cultura. A donde se presentan libros nuevos, conciertos, conferencias, etc. ¿Pintores también? Y pintores también. Exposiciones individuales también. ¿De escultores? De escultores y pintores, sí. Acaba de pasar una exposición de escultura. ¿De madera? De madera. Tenemos, todavía está la colección ahí puesta de esta muchacha, ahí se me va el nombre. ¿De Jalisco? Sí. Ella fue alumna mía. Y ahora es una de las mejores escultoras, sobre todo en madera. Maravillosa. ¿Sigue encontrando material humano para transmitir sus conocimientos o con el paso de los años ha decrecido el interés por la pintura, maestro? Bueno, lo que pasa es que todo artista se alimenta de los sucesos que ve en su exterior. Todo lo que le rodea le interesa a uno. Sí. Así es de que para mí es plasmarlos a la mente, bien o mal, de todas maneras, trato de ser lo más honesto posible, lo más verdadero vaya, ¿me entiendes? Tienen como 40 alumnos, ¿verdad? Cada sábado o son más maestro. Soy como 40 alumnos. Tengo aquí como 40 y en la Escuela de Artes Plásticas que doy el martes y el viernes, tengo también como 40 alumnos. ¿Y aparte también dar alguna universidad entre semana? Sí. El Arte de Artes Plásticas de la Escuela de la Universidad en Xochimilco. ¿De la UNAM? De la UNAM. Ahí tengo como 40 alumnos. Maestro, sus 87 años, muy bien cumplidos y con una carrera totalmente solidificada. Usted continúa experimentando nuevas técnicas. ¿Nos podría hablar al respecto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué busca transmitir a las nuevas generaciones? Bueno, mire usted, yo por ejemplo en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad doy técnica de los materiales. ¿Por qué? Sí, lo doy en primer año porque yo preparo al muchacho o pretendo preparar al muchacho desde un principio para que tenga un conocimiento de la técnica, de lo que él va a ver en los años posteriores. Sí. Y de esa manera él puede seguir un proceso lógico. Sabiendo un poco de técnica, que es como un artesanado, pasa con otro maestro y el otro maestro ya no se fija en la técnica, sino se fija en el concepto estético del muchacho, la preparación como artista que va a realizar este muchacho. Entonces pienso que es una manera de ayudar a los jóvenes, dándoles todo lo que yo puedo darles respecto a la técnica. Maestro, es usted un artista incansable. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Bueno, como todo artista, yo acabo de terminar unos murales para Chapingo. Los van a colocar esta semana. Y me han dado ahorita un proyecto para un gran mural en Hacienda, que apenas he comenzado a hacer los apuntes. Sí. Son murales de cerámica, ¿verdad? Bueno, he hecho varios de cerámica, pero los que he hecho para Chapingo son de color, bueno, de pintura. Ok. Sí. Maestro, ¿cuál es la herencia que usted le está dejando hasta el momento al arte mexicano? Bueno, yo me manifiesto y si se queda algo de mí, digo, no está en mí dejarlo, ¿verdad? Sino yo me manifiesto y el joven tomará de mí lo que más le interesa. Pues, maestro, ha sido un placer que nos haya invitado a conversar con usted. Gracias, muy amable. Al contrario. Sin duda, los amigos de Luz y Yo han tenido la oportunidad de conocer hoy más a fondo a uno de los grandes pintores y muralistas de México, nuestro amigo el maestro Luis Michizawa. Y a ustedes, amigos, los espero la próxima semana en otra emisión más de Luz y Yo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.